Familia, tenemos un vídeo cargadito hasta arriba para hablar de todo lo que conocemos de las Pico 4 Ultra, Pico 4S y también de las Quest 3S. Hoy nos vamos a dedicar solo y exclusivamente a toda la información que se ha ido filtrando de estos dos dispositivos que van a llegar justo después del verano. No sabemos exactamente la fecha, pero vamos, están al caer. Así que vamos a echarle un vistazo para saber qué nos vamos a encontrar y qué hardware va a tener, porque tal tema que te quema. Así que te recomiendo que no te pierdas nada de este vídeo, que como siempre empezará después del mensaje de nuestro sponsor. ¿Te ha pasado alguna vez que te molestan las gafas de ver cuando utilizas un visor de realidad virtual? ¿O tienes miedo de arañar las lentes de tu dispositivo o tus propias gafas? Pues yo particularmente llevo con este dilema desde que empecé con la realidad virtual en 2016. Y desde hace ya bastantes años para acá, yo utilizo las lentes de VR Rock. Tiene lentes para todo tipo de visores, desde las Quest 2, Quest 3, Pico 4, Playstation VR 2, Apple Vision Pro y cualquier otro visor que vaya saliendo al mercado. Además se le pueden añadir antirreflejos, protección de luz azul, antiarañazos, resistencia al polvo o incluso algunos modelos son magnéticos para que los puedas quitar y poner fácilmente. Para pedirla solo necesitas tu receta oftalmológica, vamos que tienes que saber exactamente cuál es tu graduación. Y simplemente vas a la página web y a la hora de hacer el pedido pues le pones todos esos valores. Y cuando lleguen a tu casa podrás disfrutar de tu visor de realidad virtual sin gafas de ver porque las vas a llevar dentro. Si queréis echarle un vistazo os dejo los enlaces en el cajón de información, que por cierto también tenéis un código de descuento. Este vídeo va a estar dividido en dos partes, primero vamos a hablar de las Pico 4 Ultra o Pico 4S y segundo vamos a hablar de las Cuest 3S, que se quedan sin el Ultra porque es un hardware que va a ser más económico. Así que empecemos por el principio, pero claro no vamos a empezar por el final. Pico 4S o Pico 4 Ultra son los nombres que se están rumoreando desde hace ya algún tiempo. Nosotros en el último directo de junio que estuvimos en Twitch estuvimos hablando sobre todo esto. Principalmente porque considero que Pico 4S no es el nombre más indicado para un hardware de Pico que viene a competir directamente con las Cuest 3. Y ahora veremos por qué. Y es que si tú a ese dispositivo le pones Pico 4S es como si lo estuvieras comparando con la versión económica que va a lanzar Meta, que en teoría ya sabemos que se van a llamar Cuest 3S. Y dudo mucho que por el hardware que vamos a hablar tengan que competir contra ese dispositivo. Además, desde el 26 de julio, es decir, desde hace unos días, una imagen que parece oficial en la que se ha filtrado prácticamente todo el hardware que tiene en la gama de actualmente Pico, figura como Pico 4 Ultra. Además de numerosos tweets que ya van luciendo por ahí. Además, hoy mismo, en la cuenta oficial de Pico, Pico ha publicado un Twitter con un vídeo en el que se puede ver como hay un chat con diferentes visores, entre ellos las Pico 4 Pro, las Pico 4 Normal y demás, y aparece un nuevo jugador con el nombre tachado. Así que seguramente la presentación de todo esto sea prácticamente inminente. Vamos, ya os digo, como siempre suele ocurrir, el hardware nuevo se suele presentar entre septiembre y octubre y se pone a la venta en noviembre o por ahí. Es decir, que en los siguientes meses vamos a estar aquí con bastante movimiento. Pero, ¿qué es lo que se supone que llevan estas Pico 4 Ultra o Pico 4S? Lo primero vamos a hablar de lo que teóricamente comparte con las Pico 4 actuales. Y aunque todavía no podemos entrar en detalles para ver las diferencias, esto es lo que sabemos actualmente. Comparte la misma resolución del panel. Es decir, tenemos un panel LCD con 2160 x 2160 en cada ojo. Es decir, prácticamente lo mismo que tenemos actualmente las Pico 4. Su pantalla es capaz de ir a los 90 Hz, lo cual es bastante normal. Además de eso, tenemos un ajuste de IPD mecanizado automático con un motorcito, igual que tenemos en las Pico 4, que ajusta las lentes a donde nosotros le digamos. Recordad que este dispositivo no vendría con seguimiento ocular. Y tiene cuatro cámaras en las diferentes esquinas que se van a encargar de todo lo que sería el posicionamiento absoluto del visor y también de los controladores. Hasta ahora esto es la descripción base que tenemos con las Pico 4 normales. Y ahora lo que se ha cambiado y se ha añadido es lo siguiente. En teoría llevaría un Snapdragon XR2 generación 2 con 12 GB de RAM. Por eso os digo que el nombre de Pico 4S no tiene mucho sentido y que tendría que ser unas Pico 4 Ultra. Porque parece estar compitiendo directamente con las Quest 3. Al tener la misma potencia que las Quest 3, lo que nos va a brindar es tener la mejor experiencia posible ya no solamente en temas de videojuegos, sino también para todo el tema de productividad. Recordad ya que en la última review que hicimos de las Pico 4 han mejorado bastante el software para poder conectarlo a diferentes ordenadores y tener multiventanas y demás historias. Todavía le queda bastante de desarrollo y es posiblemente alguna de las sorpresas que puedan llegar a venir en el futuro. Además de eso nos encontramos con un cambio bastante radical y es que las Pico 4 solamente tenían una cámara que nos daban un pass through a color con bastante definición, pero que solamente era en mono. Es decir, no podíamos calcular bien la distancia ni la profundidad porque es como si viéramos con un solo ojo. Con estas Pico 4 Ultra o Pico 4S ya automáticamente tendríamos una visión estereoscópica. Ya que tendríamos dos cámaras que nos harían ver la vida real a todo color y posiblemente incluso con más definición que las Quest 3. O por lo menos eso es lo que yo particularmente espero, ya que el pass through que tenía las Pico 4, la cámara que trae las Pico 4 ya de por sí era bastante buena, con lo cual aquí tiene que ser mejor todavía. Pero una de las cosas que se están poniendo de moda y que incluso las propias Quest 3S también parece que traen, es un iluminador de infrarrojo. El cual nos va a permitir calcular espacios, calcular profundidad y demás historias para todo el tema de realidad mixta. Y es que claro, si le metemos un Snapdragon XR2 generación 2 con 12 GB de RAM, le ponemos un pass through a color estéreo con más calidad y encima además le ponemos un sistema de infrarrojo para poder detectar el área y calcular la profundidad, vamos a tener un sistema de realidad mixta muy decente. Y ya para terminar, la última novedad nos la encontramos en los controladores, los cuales directamente han eliminado el halo o el aro que tenían para todo el tema del tracking. Ahora tenemos un tracking o unos controladores muy parecidos a los Touch Plus que tienen las Quest 3. Y es que por ese mismo sentido y por esa misma razón ya os digo que para mí el dispositivo se tiene que llamar Pico 4 Ultra. Porque es que llamarla Pico 4S sería competir contra las Quest 3S, que vamos a hablar ahora precisamente de ellas. Y es que las Quest 3S vienen para dejar un hueco que posiblemente se queden libres ahora mismo, que son las Quest 2. Todavía existe el debate de si comprar las Quest 2 o no, yo particularmente ya os diría que yo las Quest 2 nuevas no me las compraría. En todo caso me compraría alguna de segunda mano que ya se pueden encontrar a muy buen precio, comprobar que está todo bien y demás historias y darle una oportunidad. Pero si realmente te quieres comprar un visor de realidad virtual, no tienes el dinero para comprarte unas Quest 3 y quieres comprarte algo más económico, te recomiendo que te esperes a las Quest 3S. Como su propio nombre indica, las Quest 3S son inferiores a las propias Quest 3, pero también va a ser bastante inferior en el tema de precio. Los rumores indican que saldrán por unos 299 dólares, con lo cual ya sabemos a qué target, a qué objetivo quieren apuntar directamente con este precio. Y es precisamente conquistar a todas aquellas personas que ya conquistaron cuando se compraron unas Quest 2. Un precio económico con un hardware bastante modesto en algunos aspectos, porque evidentemente también aquí han dejado algunas partes de lo que serían los visores antiguos, pero incluirle el último procesador y algunas cosillas más. ¿Pero qué es exactamente lo que traen las Quest 3S? Pues os cuento. Lo primero, lleva el Snapdragon XR2 Generación 2, es decir, llevaría el mismo procesador que llevan las Quest 3 normales, lo cual igualaría potencia. Y de esta forma, pues los desarrolladores podrán poder mejorar los juegos para tenerlos a la altura de las Quest 3, sin tener que estar peleándose con el Generación 1 de la anterior generación. Y así poder tener la máxima potencia, los mejores gráficos en todos los videojuegos. Lo que sí que me parece curioso es que aquí empiezan ya a verse similitudes con las Quest 2, y es que vuelve a incorporar una única pantalla con una resolución de 1832 x 1920 x ojo, lo que aquí valdría aproximadamente a unos 20 píxeles por grado. Os recuerdo que las Quest 3 tienen 25, con lo cual hay una mejora considerable en las Quest 3. La tasa de refresco en este caso sería variable, al igual que pasa en las Quest 3, y estaríamos entre 90 y 120 Hz. Y posiblemente lo peor que pueda tener este dispositivo es que al ser un heredero directo de las Quest 2, viene con unas lentes Fresnel. Es decir, estamos hablando de la anterior generación de tipos de lente que se pueden incorporar en este tipo de hardware. Haciendo que además el volumen, lo que es el factor forma, siga siendo bastante grande, o por lo menos no tan pequeño como las Quest 3, o incluso las Pico 4. Y por supuesto, al tener una única pantalla y al intentar abaratar todos los costes lo máximo posible, nos volvemos a encontrar con un sistema de ajuste de IPD de tres posiciones. Lo mismo que tenemos en las Quest 2. Algunas de otras novedades que tienen las Quest 3S es que vuelve a heredar también el espaciador para el tema de las gafas. Por cierto, ¿habéis visto mis gafas nuevas? ¿Os gustan o no? Y es que en las Quest 3 tenemos un mecanismo que podemos separar el facial para alejarlo y que no se rocen, pero en las Quest 2 teníamos un espaciador que se ponía entre la esponja y lo que es el visor. Este mismo espaciador lo llevarían también las Quest 3S. Al igual que hablábamos con las Pico 4 Ultra Pico 4S, las Quest 3S llevan un sistema de cámaras muy similar a lo que nos hemos encontrado en ese dispositivo. Y ahora después al final del vídeo os comento por qué. Nos encontramos con cuatro cámaras que se van a encargar del seguimiento de lo que es el headset, es decir, del visor, y que además también va a ver los controladores, que en teoría serían los Touch Plus que vienen con las Quest 3. Además de eso nos encontramos con un passthrough a color, es decir, vamos a ver la realidad a todo color con un 3D estereoscópico, es decir, lo vamos a ver con profundidad y todo perfectamente, con una resolución de 18 píxeles por grado, prácticamente lo mismo que tenemos en Quest 3. Y como novedad, este dispositivo no trae sensor de profundidad, pero sí incorpora dos iluminadores infrarrojos que se van a encargar de iluminar con infrarrojos el área y así poder calcular todo el área, poder calcular la profundidad y mil cosas más. Como veis, esto prácticamente es idéntico a lo que van a tener las futuras Pico 4, como se quieran llamar. Y por último, lo que nos hemos enterado, que os he comentado en el último vídeo de noticias, es que estas Pico 3S van a llevar un botón de acción justo detrás del botón de volumen que se va a encargar de todo el tema de pulsaciones o, por ejemplo, para autorizar algo o incluso pasar al passthrough. Es decir, haces clic ahí y podremos cambiar un sistema u otro. Que por cierto, como novedad, parece ser que estas Quest 3S no llevarían lo que es el conector jack de 3,5. Es decir, nos tendríamos que ir olvidando de poder conectarle auriculares, a no ser que sean mediante USB tipo C. Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto es precisamente que ambos dispositivos compartan tanta tecnología. Y esto es algo que me lleva llamando la atención desde hace ya muchísimo tiempo. Y es que hay una empresa que se llama Goertech, que es la que normalmente suele mover el cotarro en todo esto. Son los que desarrollan todo este sistema de tracking y que después lo venden a terceros para que lo incorporen en sus dispositivos. De ahí que haya siempre tanta similitud entre unos y otros, porque en cierta manera comparten el mismo fabricante. En fin, familia, esto es todo lo que sabemos de estos dispositivos. Yo calculo que para septiembre, octubre ya empezaremos a saber exactamente cuándo es el lanzamiento y sus precios. Y la verdad es que está el tema que te quema. Se viene bastante hardware y creo que puede ser súper interesante. Que por cierto, en el Patreon os voy a dejar esta semana un vídeo en el que os voy a dar mi opinión sobre un juego que estoy jugando actualmente. Un simulador que he estado utilizando también con las Pimas Crystal. Y os voy a contar un poquito cuál ha sido la experiencia y cómo ha sido su uso. Así que si queréis echarle un vistazo, os lo dejo por ahí. Y si no, pues también tienes este vídeo de noticias que creo que puede ser muy interesante que lo veas. Porque estamos hablando de cosas muy, 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 muy guapas. Así que la familia, nos vemos en el próximo vídeo. Me encanta. Hasta la próxima.